En la escuela 133, vándalos ingresaron y quisieron prender fuego las cortinas. Afortunadamente, el fuego no se propagó. En el SEM número 9 hubo un ataque donde lograron hacer rebalsar las cloacas. Y ahora, durante dos noches seguidas, los ladrones visitaron la escuela 317. Principalmente se llevaron matafuegos y algunos equipos de música. El día martes, que fue el primer día que ingresaron a la escuela, donde se llevaron un solo matafuego, fue en el comedor, rompieron la tela metálica que da a una de las ventanas en frente de la escuela. Vinieron a la cocina, como ahí está la alarma, ingresaron y abrieron un armario que ya no tenía candado y se llevaron el matafuego que encontraron ahí de la cocina. Eso fue el martes, ¿y el día miércoles? Y el día miércoles volvieron a entrar. No sabemos por dónde entraron, si rompieron la sala de computación, el vidrio y una de las rejas la doblaron hacia arriba. Y también ingresaron por la parte del patio oeste, que es donde juegan los más grandes, y ahí también rompieron la tela metálica que recubre a la ventana. Y después ingresaron también al depósito de elementos que tienen los chicos para hacer educación física y ahí robaron otro equipo de música y revolvieron todos los demás elementos de educación física. Que actualmente hoy la escuela ya está arreglada, vinieron, esto yo di aviso tanto a delegación como a supervisión y de delegación mandaron la empresa para reparar todos los daños que hubo.